El 25 de abril del 2024, la directora ejecutiva de Ador, Min Hee Jin, celebró una conferencia de prensas para explicar su versión del conflicto en curso con Hai. Durante la conferencia de prensas, Min Hee Jin habló de muchas cosas, incluidos unos mensajes de texto entre ella y Ban Si Hyuk de Hai, donde en los mensajes de texto, Ban Si Hyuk declaró que quería, entre comillas, aplastar a Espa. A raíz de esta conferencia, ha resurgido un momento de la entrevista que Espa le concedió a Emche Dele Serafín hace algunos meses como MC de Music Bank de KBS. Emche tiene su propio programa llamado Emche's Style Diary, donde invita a diferentes idols a ser entrevistados y a pasar un buen momento. En septiembre del 2023, Karina y Ning Ning fueron las invitadas. En un momento durante la entrevista, Emche mencionó que el grupo Espa regresaría en noviembre, lo cual Ning Ning y Karina confirmaron. Sin embargo, el rostro de Karina se tornó en shock. Mientras cuestionaba cómo se conocía esa información, Emche respondió que el personal del programa probablemente tenía la información. Luego, las miembros de Espa le preguntaron al personal del programa de Emche si acaso ellos sabían qué día en específico regresaría a Espa, ya que ni las mismas miembros de Espa sabían esa información. El video resurgió cuando los internautas discutieron las declaraciones hechas por Min Higin, haciendo en broma una conexión entre cómo Emche conocía la información de un grupo de SM Entertainment, y cómo Hai probablemente estaba monitoreando las actividades de Spa.